Repiccionando el discotecimiento Hola a todos ¿Cómo están? Soy NanoStrain y estoy muy emocionado y muy agradecido por la invitación que me hace la fundación Víctor Járase Acabamos de grabar aquí, en este lugar tan importante para la historia de nuestro país Y la historia de Víctor Jara, por supuesto Y quiero invitarlos a que se conecten y que se hagan parte del Festival Arte y Memoria Víctor Jara En su versión digital 2021 Todo esto el martes 28 de septiembre a las 6 de la tarde Por todas las redes y las plataformas de la Fundación Víctor Jara No se lo pierdan, va a ser muy hermoso y muy emocionante ¡Suscríbete al canal!